Ya estamos aquí y un gusto tener de regreso al abogado Paulino Lórea, Ramón Izaguirre. Pues también, también tenemos de regreso, porque también sospechaste. Ambos, ambos, no hicimos análisis después de las elecciones. Señor síndico, electo. Pero bueno, ya pasó una semana más, no solo es el tema de cómo quedaron las elecciones, sino todos los efectos colaterales o muy directos que esto está trayendo. Crisis en el PRI, donde se piden renuncias ya de dirigencias. En el PAN estaba programado que se renovara el Partido Nacional y estatalmente después de los comicios. Pero hay reacomodo de grupos y de fuerzas políticas. El gobernador Márquez emerge como una potencia dentro de su partido. Es el único ganador que gana su estado. El único gobernador que gana su estado. Pierde Padres, pierde Moreno Valle, etc. Querétaro era priista, pero como gobernador en funciones es el único que entrega buenas cuentas a su partido. Bueno, esto es lo que quiero que revisemos, el panorama amplio, el paisaje después de la batalla. En este maratón de acontecimientos, ¿verdad? Pues, nos despertamos, como dijera aquella frase, pero aplicada, parafraseando a Monterroso, pero aplicada al PRI, ahora decir que nos despertamos el lunes y el dinosaurio seguía ahí, el pan, aquí en nuestro estado, aquí a nivel nacional, el dinosaurito, los dinosaurios, para estar acorde con la película esta del retorno de los dinosaurios. Y sí, el pan arrolló, arrolló, ganó completamente el estado. Va a gobernar al 92% de la población. Como hace mucho no lo veíamos, yo recuerdo esto, pues yo creo que desde que ganó Fox allá en el 2000, y que también arrolló todo, y que fue gobernador Juan Carlos Romero Hicks, y arrollaron todo, más tuvieron hasta 22 diputados, todos los diputados nominales directamente. Exactamente, y es un acontecimiento que ellos también, pues creo que lo valoran de esa manera, pero... Ahora ganó el pan o perdió el PRI. Tendrán que ser más cautos ahora en su manejo, ¿verdad?, de ello, a como fueron anteriormente. Yo pienso que sí ganó el pan, no perdió el PRI. Ganó el pan. El PRI no perdió en cuanto a que, si vemos las estadísticas y los números, la estructura y el voto duro, parece que ahí permaneció hasta inclusive un poquito reducido, pero el voto libre, digamos que el voto libre, ese 20, 25% fluctuante, fue el que se fue del lado del pan y muy respetable. La ciudadanía tiene la palabra y hay que respetar a los ciudadanos con su decisión. Yo no creo que sea tan absoluto como quien ganó o quien perdió. Yo creo que ganó el pan y perdió el PRI en amplios márgenes, uno y otro. Y yo creo que eso tendría que llevar a reflexión, bueno, por lo menos de estas dos fuerzas, ¿no? Una, ¿por qué gana el pan el León? Perdón que interrumpa, pero la pregunta que lo hacían era en el otro sentido. Es obvio que alguien gana y alguien pierde, pero él se refería al fondo, si ganó el PAMS, obviamente, pero si perdió el PRI o... Pero es que yo creo que se combinaron los dos. Vamos, por ejemplo, en León yo creo que, bueno, hay un factor importante del triunfo del PAM, pero hay una derrota priista muy marcada. O sea, el PRI pierde y yo creo que al PRI sí le cargaron mucho de los problemas de la administración que encabezó Bárbara Botello. Y yo creo que esa decepción que se generó, hubo un voto de castigo además al PRI en municipios como León que inclinaron la balanza al PAN. Yo creo que en otro escenario a lo mejor el PRI podría haber conservado León. Yo creo que en varios lugares el PRI equivoca candidato y esta equivocación de candidato marca también una derrota. A lo mejor el PAN no acertó en muchos de sus candidatos, pero eran, como dicen en mi barrio, menos peores y entonces eso también decide la balanza. Yo creo que habría que verlo casuísticamente en el caso de municipios y en algunos veremos más marcada la derrota del PRI siendo su propio factor de derrota y en otros a lo mejor en donde el PAN recompone las cosas y es el que... Eso es lo que yo creo. Mira, yo pienso lo siguiente. No me queda claro que el PAN haya ganado. Pienso que ganó el gobernador Márquez. Creo que el PAN como partido político fue muy flojo en esta ocasión y obligó a Márquez a meterse con una operación como hace tiempo no se veía. Creo que ni Oliva la hizo así tan personalizada. Oliva la mandaba quizás el recurso, tenía operadores políticos, pero ahora vimos a Márquez muy activo en giras y en campañas. Lo vimos también en Celaya particularmente, por ejemplo, que se hizo una cuestión personal ganarle a Fernando Briviesca. Lo vimos también encargando a funcionarios de su gabinete específicamente las elecciones. A Diego Sinuevo, por ejemplo. Lo vimos con el uso de recursos públicos que nunca se logró comprobar y que luego veremos con el programa de empleo temporal. Pero ahí estaba la promesa y la promesa también gana votos. Bueno, pero por ejemplo veo que donde dos políticos mañosos y veteranos y dinosauricos como Francisco Arroyo y Gerardo Sánchez García se plantaron a defender sus plazas, las lograron defender. Las lograron ganar. O sea, Pancho Arroyo ganó el municipio de Guanajuato y la Diputación Federal, que dependía de ahí. Y Gerardo Sánchez hizo lo propio, Gonzalo Atirre, con su diputado federal, que además es el presidente de su fundación. Entonces, donde hubo la manera de poner diques a la acción del gobernador, se le pusieron. Y que aquí no hubo. Que ni la dirigencia estatal, ni los delegados, ni el doctor Córdoba, ni el PRI estatal, tuvo manera de hacer una operación coordinada. Entonces, sí siento que el PRI se derrumba y gana el PAN. No veo que el PAN haya obtenido un gran triunfo. Si haces cuentas, tiene menos votos Héctor López Antillana que Miguel Salín. Sí, tiene menos votos. Y menos que Ricardo Sheffield en la anterior elección. En León votó el 39% del padrón. Muy poco, muy poco. O sea, no hay un entusiasmo por el regreso del PAN. El PAN gana en un vacío. Y luego de ese 39, ¿cuántos votos anulados? La participación en el Estado subió por algunos municipios pequeños, pero León, Celaya tuvieron porcentajes inferiores al 40%. Entonces, a mí sí me queda más claro que el PRI no supo articular cómo superar la crisis de sus malos gobernantes, en el caso de León con Bárbara Botello, cómo generar una nueva expectativa. Y dos, operación política simple, de la que se acostumbra en México y la que no nos hemos podido librar. Yo no veo a los ciudadanos yendo a votar libremente. Creo que fueron los que no asistieron, ese 61%. Y lo que sí veo es maniobras partidistas potencializadas por recursos públicos. Sí, a ver, yo creo que se dieron muchos de estos factores. Sin duda, yo lo que creo es que sí hubo una pésima operación en muchos lugares. Operación, me refiero a campaña, lo decía hace rato. También las campañas no ayudaron mucho. Deciración de candidatos, muchas cosas. Y algo en lo que, bueno, nadie nos equivocamos es en una votación muy baja. Todo el mundo esperábamos, no solo por ser intermedio, sino por... Si quitamos el mapacheo, quién sabe cómo queda. Por el desencanto. Yo no creo que el encanto de salir a votar en una ciudad como León, o en un municipio como León, o en cualquier municipio, por tal o cual iba a generar una mayor votación. Yo puse el caso en que a lo mejor, a nivel nacional, el pico podría ser Nuevo León, que ahí sí la expectativa era diferente. Donde hubo elecciones de gobernador subió. Subió. Y es lo que ayudó al promedio nacional. Pero días más esperábamos una votación mucho, muy baja, rondando el 35%. Había mucho desánimo, son hartazgo, más que nada sería la palabra, por parte de la población en general, específicamente con esta elección. Y esa competencia aquí local de voto duro contra voto duro, es obvio que León es ácido y es panista, por alguna circunstancia que ya hemos aquí comentado, no votaron favorablemente a su candidato hace tres años, a Miguel Salín, y decidieron votar por Bárbara Botello con aquella frase del cambio tranquilo, pero creo que ahora retornan a su, no militancia, pero sí a su simpatía permanente y a su preferencia permanente durante 24 años. Pero ves los distritos federales y el PAN ganan nueve y el PRI verde ganan cinco. No es una derrota completa, digo, estuvieron peleando uno que se definió por muy pocos votos, que fue el 14, el que tiene cabecera en Acámbaro. Entonces ahí no ves la diferencia que se dio en otras personas. León sí, ni un distrito de León estuvo ni siquiera cerca de la competitividad. Pero aquí yo veo el efecto específico de Bárbara Botello. Sí, por eso decía, en algunos casos se marca más el error y en otros puede ser que se marque más el asiento. Pero todavía tiene el descaro de mandar este mensaje en el Heraldo de León diciendo que Córdoba fue mal candidato. Bueno, ese fue, ese causó mucho furor en general en el ámbito político, en el propio equipo que tenía el doctor de campaña de PRIistas, de PRIistas, ahí estaba Cobian, ahí estaba Zoé, ahí estaba una serie de gente de muchos años que se sintieron afectadas y ofendidas por eso, porque ellos no creo que lo hayan dicho. Bueno, abiertamente Cobian dijo que no, que no estaba de acuerdo en esa expresión de que hubiera sido un mal candidato, como lo dijo Bárbara. Ahora, les plantearía tres puntos para revisar. ¿Cómo queda el gobernador? ¿Es en verdad un presidencial real, viable o solamente es una cuestión coyuntural? ¿Cómo queda el PRI con esta división donde está Gerardo Sánchez y Francisco Arroyo emergiendo como los líderes de las respectivas corrientes? Miguel Ángel Chico un poco pegado a la pared, como suele hacerlo siempre. Y Bárbara Botello, que aunque no queda bien en la elección, su capacidad de reponerse y de rehacerse es proverbial y no me atrevería a excluirla. ¿Y cómo queda el PAN? Bueno, el PAN aquí en el Estado queda muy fortalecido, definitivamente. Y sí, la figura del gobernador se eleva a nivel nacional y sobre todo en lo interno de su partido, que ha despertado más simpatías de las que ya tenía. Los reflectores ahora serán hacia él, más que hacia Moreno Valle, donde estaba teniendo todos estos tres años, él ya de pre-campaña, diferente a los otros aspirantes, a la propia Margarita Zavala, que se adelanta, sin moverse aquí de su estado y haciendo lo que supo hacer el gobernador, sí se coloca en una buena posición a nivel de su partido internamente. Él me parece muy destacable también y su prudencia y no echar las campanas a volar y lo han pretendido hacer que caiga y lo entrevisten. Esos últimos tres días he visto varias entrevistas con él y no acepta y no dice él ni ser presidenciable, ni dice que va a buscar la presidencia y nadie me parece. Que ahorita está muy bien que no lo haga, que no se destape y que no caiga en un triunfalismo muy fato y que podría ofender aquí inclusive en lo local a muchos de los que ahora le dan su apoyo y simpatizan con él. Debe mantener esa cautela hasta cuando sea el momento propicio. Muchos dicen, no, si no se destapa ahorita ya nunca va a ser. Yo creo que hay muchos momentos para ello. Exacto. A ver, yo veo a Márquez. Márquez en eso ha sido muy prudente contra los protagonismos de otros. Por ejemplo, Moreno Valle. Márquez ha sido mucho, muy cauteloso en eso y le ha funcionado. Yo sí creo que este escenario en donde el PAN resulta el principal ganador en Guanajuato hace que se volteen a ver al Estado y vuelve a Márquez un referente mayor del que ya de por sí era dentro de su partido. Con toda la discreción con la que se ha conducido al interior del PAN nacional. ¿Qué va a ocurrir para de aquí a dentro de dos años? A mí me parece demasiado prematuro. A mí me parece muy acelerado estos destapes de Margarita Zavala. Me parecería muy, muy prematuro de más destapes porque faltan dos años, son muchos para recorrer en política. ¿Cómo se va a reagrupar el PAN nacional? ¿Qué va a pasar con Madero? Esta crisis interna que trae el PAN nacional. Una anaya que se vuelve a Dalí de la anticorrupción y como lo han puesto varios portales, incluyendo Zana Franca, donde los padrinos de esta anticorrupción son gente señalada por moches, claramente señalada por moches. Dicen, a ver, falta trecho por recorrer. Pero a ver, yo aquí voy a diferir. Yo creo que hay gente que tiene planes en política y gente a la que le caen las cosas de repente. Yo creo que Moreno Valle tiene un plan, tiene una operación política permanente, copó la Cámara de Diputados con sus gentes, tiene gente en el Comité Nacional del PAN, ha pactado con Madero y bueno, el tipo va caminando a la construcción de una candidatura presidencial y de repente Paz le cae encima a la elección, lo derrota y lo deja medio atarantado. Márquez no se ha planteado nada de eso, está aquí tranquilo, quiere que medio lo dejen en paz, llevarse bien con el presidente de la República, conseguir recursos para Guanajuato. Pensar en su sucesor. La elección lo eleva y lo ponen en la palestra. Margarita Zavala y Felipe Calderón, que no puede separarlos, tienen un plan. Y su plan no es destapar a Margarita para el 2018. Su plan ahorita es entorpecer la elección de Ricardo Anaya y decir, a ver, Madero no puede ser el gran elector porque perdió. Claro que Margarita no se va a lanzar a competirle a Anaya, no tienen con qué ganarle, por eso inventa el tema de la asociación presidencial. Pero en principio es una escaramuza de la elección interna del PAN por la presidencia del Comité Nacional. Digo, así lo estoy viendo yo. ¿Qué pasa con Márquez? Que va a tener que generar un plan rápido. Si él no dice, sí quiero ser o no quiero ser y me retiro, lo van a usar. Si juega con la idea de que, pues hay todo, y si la gente me quiere, que me llamen, Gustavo Madero lo va a usar para una cosa muy sencilla, cubrirse el flanco. Porque Madero no puede irse solo. Qué bueno que surja Margarita por allá y que Márquez medio se anime y esté por acá, porque así nos repartimos entre tres la candela que viene, incluyendo Moreno Valle, que va a ser entre cuatro. Entonces aquí la diferencia es, ¿quiere ser comparsa o quiere ser protagonista? Si Márquez quiere ser protagonista, tiene que hacer varias cosas. En primer lugar, recomponer su gabinete, que hasta ahora no le da para mucho, para poderse distraer en andar por todo el país de repente construyendo gente. Hacerse de operadores políticos. No creo que Oliva, al que contrató para las elecciones estas de 7 de junio, le alcance para generar una red nacional en este momento. Entonces tiene que empezar a definir con quién va a ir. Con Anaya, pues ya tendría que haberse destapado, porque Villarreal ya le ganó la mano. Ya hoy el anayista de Guanajuato es Luis Alberto Villarreal y no Miguel Márquez. Y no veo a Miguel Márquez yéndose por otro lado. Va a tener que irse con Anaya. Pero de pronto le entregó la mitad del protagonismo del Estado, cuando él es el gran ganador, a Villarreal. Que Villarreal no es ganador de nada. Creo que nada más de San Miguel Allende. Pero a ver, yo asumo esta discapacidad. A ver, yo creo que a lo mejor el plan no es precipitarse. O sea, el plan no está en la sala. A lo mejor no hay plan. No, yo no digo que Márquez se lance, sino que se prepare. Yo creo que el plan puede ser alzar la mano al final. O sea, esta cautela que ha caracterizado Márquez es el que aparece al final. Digo, estamos muy acostumbrados a que en política haya... O sea, la táctica de Héctor López Santillana. ¿Quién destapó? Calventuras. ¿Por qué no? Yo no digo... A ver, pero no me refiero a los destapes, me refiero a las actitudes. Puede no destaparse y esperarse hasta el final. Lo que no puede es no hacer nada. Va a tener que tomar más decisiones de las que ha tomado hasta ahorita. Eso me queda claro. Pero tal vez no todas de las que han tomado los otros. Creo que tiene dos grandes pendientes. Y por eso todavía no saca sus intenciones ni abre sus cartas. Creo que a Guanajuato le debe dos cosas. Todavía tiene esos dos pendientes Márquez. Me parece que va por eso en el próximo año, año y medio de gobierno. Con esta coyuntura que le da ya lo favorable y cómodamente gobernar en todos los 46 municipios, un pendiente es la seguridad. Su reto es tener el Estado más seguro en el país y lograr esos índices mejores que cualquier Estado para entonces erigirse como uno de los mejores gobernadores. No basta que nada más haya ganado aquí el PAN, sino ser un buen gobernador. Segundo, otro rubro muy fuerte es el de la corrupción, la honestidad. Mandar un buen señalamiento a lo interno, a su propio gobierno, a su propia administración y a las de los municipios. ¿Cómo? Pues yo creo que el problema está en su Secretaría de Gestión Social, esta que tiene nuestra amiga Isabel Tinoco. De transparencia. De transparencia que ha sido muy tibia, muy light, más bien ha procurado defender y estar en activo, ir de la mano con los funcionarios para que no les pase nada a nadie. Creo que aquí debe haber una fuerza ahí de mostrar que sí va a ir el gobernador directamente contra la corrupción dentro de su propia administración, poner otra gente ahí que sea símbolo y que verdaderamente dignifique y que pese en el cargo este para que mande el mensaje de que su gobierno de verdad va a ser transparente, honesto, serio y conseguir el Estado seguro. Si tiene esos dos rubros, yo no dudo que sea presidenciable. No nada más por haber ganado esas elecciones, sino por su propia administración. O sea, por hacer bien su propia chamba. Sí, por hacer bien la chamba del gobernador. Me parece que ahí tiene sus dos pendientes muy grandes, no son nada fáciles. No, 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 les digo, los dos están en falta. De una u otra manera, los dos a fallar. Les va a facilitar que en un municipio de casi dos millones como León, que ya va a retorno al PAN y donde va a tener una Secretaría de Seguridad Pública a modo consciente, coordinada con sus gentes de seguridad pública de Álvaro Cabeza de Vaca y con el Procurador General de Justicia, no hay pretexto, ya no va a haber perdón social, digamos, como lo hubo porque la administración de Bárbaras estaba peleada y que no se coordinaba. Ya no va a haber pretexto. Y si aunque marques, no se destape. Lo destapan los demás. De todas maneras, lo van a convertir en un objetivo a seguir. Y este tipo de temas, como los que tú señalas, van a ser expuestos ya no solo localmente, sino también nacionalmente. A nivel nacional. Esa es la predicción que yo le veo. Pero ahí tienes razón tú también porque eres un mago aquí del análisis político señalando que él tiene que definir en un momento dado o ser usado o él ser el artífice de su propio destino. Ahí va a ser la... Si él saca a bailar a la muchacha y no que ahí por ahí lo involucre y le den de vuelta... Llegará el momento para eso que tiene que definir. Definitivamente. Bueno, del PRI ya no se nos extendimos un poco, no hablamos mucho. Hay crisis, se está pidiendo la cabeza de Santiago García, va a ser diputado. Yo la verdad no creo que caigan y que haya cambios en el PRI. Acaba de hacer una barbaridad. Van a seguir los mismos. Impugnó dos municipios del Partido Verde. Del Verde ya protestaron. San Felipe y Uriangato. No, pero a la hora de poner en duda esas elecciones, está poniendo en duda la votación del Verde, que a su vez hizo ganar a dos diputados de la Alianza Priverde. O sea, está jugando contra Peña Nieto, nada más. Eso no lo... Yo creo que no lo discutieron a tiempo, pero ahí hay muchas fallas. Sin embargo, con los estatutos y con la elección que hubo, que es por cuatro años, claro, no se descarta que quiten ni pongan a quien sea, pero yo veo muy débiles a los opositores, a Santiago y al grupo del senador Gerardo Sánchez, como lo fueron débiles cuando se erigieron en las elecciones internas como ganadores. Pero ahí van a seguir. Pero yo pienso, mi pronóstico es que van a seguir ahí y no los van a sacar en todo este año, no los quitan. ¿Será dirigente del PRI y coordinador de la fracción en la Cámara de Diputados? ¿Acomo le hará tanto poder? Ahí quién sabe, porque los votos están ya muy divididos. Hay cuatro seguros en contra de él. Quizás con otros se puede inclinar la balanza diferente, ¿verdad? Yo, a ver, tratando de ser muy breve, Ardondo, si el PRI no hace una culpa en este momento, y no solo a la dirigencia. El PRI de Santiago. El PRI de Santiago. Y el PRI estatal. Bueno, la debacle del 7 de junio, pues va a ser la primera de otras que se verán, ¿no? O sea, este es el momento clave en el que el PRI puede empezar a reacomodarse con vistas a lo que viene en el 18. Si no lo hace, y si cambia la dirigencia después, va a ser demasiado tarde para hacerlo. Y si no la cambia, bueno, pues ya sabemos lo que pasó el 7 de junio, ¿no? No, pues ahí es muy difícil. Esos cambios ahí son difíciles porque internamente hay muchos... Pero deslegitimadísimas se quedan, ¿no? Sí, queda totalmente. Con los propios PRIistas, pues, que están muy enojados porque no les llegó el apoyo, no tuvieron una defensa jurídica, les metieron candidatos en sus planillas, etc. No vinieron aquí al municipio más importante donde estaba la batalla. Ramírez Nieto, que le hicieron la guerra, gana su distrito. Ramírez Nieto lo sabotearon. En realidad, él quedó mucho más dolido que todos. Sin embargo, logró ganar. Bueno, les voy a plantear... Va a haber, va a haber, va a haber... Un tema para cerrar. Esta situación en la que han convertido la llegada de Michelina León en una especie de rehén político entre tres actores. El PAN, por un lado, doctor López Santillana, y la división que hay entre el prismo ecologismo de León, entre los barbaristas y los no barbaristas, ya se convirtió ahí en un tema muy complicado, una carambola de tres bandas, ¿no? Sí, ahí yo creo que inició este, este, pues digamos, esta disputa o esta controversia cuando antes de irse, Bárbara Botello, dejó instrucciones como para que se fuera todo muy fácilmente y se facilitara todo como fue para Colinas. No sé con quién pactaría ella eso o algo. Actitud que no tuvo antes, ¿eh? No, cuando salió... Cuando Gustavo era en el culmen de su poder, ella prefería Colinas que Santana. No les facilitó la vida. Pero por algo, después ya quiso facilitar, pero ya tenía que salir, era muy tarde. Lo que da rumor al pacto, Bárbara Botello. Lo encargó, lo encargó, y los, digamos, antibarbaristas que están ahí empezando por Aurelio Martínez, Chachis, Los Martínez. Eugenio Martínez. Eugenio, parece canción. Don Los Martínez. Parece dueto. Y este... Y allí hubo el encono al descubrir que Bárbara tenía interés. Quizás si Bárbara no hubiera metido la mano, no hubiera recomendado absolutamente nada. Y bueno, yo veo también... Y ahora su artífice ha sido Leonel Charnichar, siempre está... Y tú estás muy claras. Pero veo una imprudencia, no sé si así lo consiguen ustedes, cuando Héctor López, siendo candidato aún, un poco se arroga la paternidad del proyecto de Michelin. Sí, en plena campaña. En plena campaña, para responderle al doctor Córdoba a sus críticas de que no había traído un presa a León. Creo que también eso contamina, ¿no? Sí, contaminó el proceso porque obviamente que en la campaña del doctor Córdoba pues estaban Eugenio Martínez y el Chachis. Y dijeron, bueno, pues entonces no va. Y ahí está atorado el asunto. A mí me parece... Tiene un punto legal, sí. Pero hace no que comentábamos, sí, yo quería discutir. Pero a mí me parece muy curioso. Mira, cuando hay un tema polémico en el que la sociedad participa, luego, luego los políticos salen y nos dicen, no politicen el tema. Esto es la llegada de una empresa que tendría que ser muy clara. Muy técnico. Muy técnico, atenerse a las reglas de uso del suelo, a toda la normatividad que existe. Y si se atiene a eso no tendría ningún problema. El problema ha surgido porque los políticos politizaron el tema y se dan un encono entre ellos y no saben cómo resolverlo. A mí me llama la atención y me preocupa que el mensaje que se manda a la inversión es de una incertidumbre terrible. Sí, porque tal parece que es de alianzas con tales o cuales actores políticos para que se pueda dar un cambio de uso de suelo o una serie de condiciones así. Y eso hoy, que eso siga siendo el decir de los políticos, me parece gravísimo. Y los argumentos técnicos todos están sujetos a interpretaciones. Que si fue el pacto con Bárbara, que si el ayuntamiento no quiere para entorpecer cosas. Y ese mensaje, que es al que se refería Paulino hace un momento, que platicábamos fuera del aire, se da el permiso y luego hay un receso y se vuelve a votar. Y se quita en algo que, a ver, suena gravísimo en una autoridad. Digo, no sé si hayan sido las tripas del asunto, pero suena gravísimo en una autoridad que no puede estarse diciendo y desdiciendo de tal manera, ¿no? Doy y reboco y cambio y vuelvo a dar o lo otorga. Claro, más allá se está notificado. Y también hay intermediarios, hay muchos propietarios que son ejidatarios, que ya también entre ellos hay denuncias y problemas por fraudes, porque les dieron 7, 8 millones y alguien se los llevó y otros ya no quieren. Por eso no se ha concretado la venta completa. Se habla de que nada más el 17% de todo el polígono es el que está realmente en propiedad de quienes pretenden desarrollarlo. Es como si yo pidiera un permiso. Pero nos seguimos viendo aldeanos, ¿no? Esta disputa por el poder. Un permiso para construir en un terreno tuyo y yo quiero construir mi casa y voy y pido permiso para construir mi casa. Y me dicen, no, pues es que el propietario es Arnoldo, no eres tú, Paulino. ¿Cómo te vamos a dar el permiso? Bueno, pues aquí quieren que se dé el permiso. Porque hay un fideicomiso, dicen. Pero el fideicomiso nada más está de promesa y no es propietario el fideicomiso tampoco. Lo más fácil o deseable hubiera sido que se concretara la compra de los terrenos. Eso da pretexto a quien se quiere oponer y luego el tema de la campaña política le acabó de enredarlo. Donde creo que nadie está exento de asumir una parte de la... El momento fue ese, fue lo malo del momento. Y dicen, no, que no se politice esto. Y si uno se va a politizar. En lugar de hacerlo técnico... Está politizado desde el momento que surge en la campaña. Un mensaje. Claro, claro. Y bueno, y la forma en la que se ha debatido. Y los salvazos esos que se han pretendido en el ayuntamiento, por parte de un grupo del ayuntamiento, tampoco hay... Se va a dar ese permiso, ojalá y sea tiempo, yo creo que después del 10 de octubre. ¿Por qué no se sientan en una mesa a platicar los actores? Porque el gobernador del Estado, que es de su máximo interés, su secretario de Desarrollo Económico, Guillermo Romero... Ay, necesitas un operador del gobernador. El presidente electo, el alcalde interino. Sentarse en una mesa y decir, a ver qué hace falta, qué dirimimos, qué no. Los inversionistas. Esto está se mandando recados en los periódicos. Y tener claridad de si el asunto se lo puede destrabar o no se puede destrabar. Los inversionistas no aparecen, no dan la cara, mandan al intermediario. Este desplegado, este pronunciamiento del Consejo de Coordinación Pesadera el viernes, les dijo, tejan fino, hagan política fina, no amartillarse. Si van a politizarlo, háganlo fino, ¿no? Vale la pena. El asunto es de una decisión técnica, claramente técnica. Bueno, veremos qué ocurre. Hasta aquí la mesa de análisis de los miércoles, con los temas que hay quizás más relevantes en el león, pero hay otros que ya seguiremos analizando. Estuvo bonita la tarde. Bienvenido, le regreso, abogado Romero. Muchas gracias. Nos vemos pronto por aquí. Muy bien. Espero que sigas viniendo. Yo continúo porque tenemos información nacional, internacional, y también el cierre de información local. A lo mejor ya nos despedimos en Guanajuato. De cualquier manera, si estamos todavía al aire, ahí en TV8 y en TV9, en Dolores Hidalgo y San Miguel Allende, los esperamos mañana en punto de las 13 horas. En internet continúa el programa todavía.